Yo de pequeño era muy guapo y luego con los años empecé a cambiar para peor. Y la verdad es que no me iba nada mal, nunca he ligado tanto como cuando pesaba 20 kilos más y estaba en la facultad. Y es que yo detesto a la gente que comió y no engorda, porque era la época en la que se hablaba en las discotecas. Esta gente que sale a cenar y toma postres y bebe y al día siguiente tiene la misma cara. Pasa una mala noche y parezco una señorita de aviñón al día siguiente, todo un ojo aquí, la boca. Acá van pasando los años, como la gente se fijan las fotos, pues ahí a mí las cosas no me van tan bien. Y eso que llevo echado en el cuerpo, un piso de los buenos en Madrid Centro. A mí es que me hace mucha gracia cuando dicen que la gente guapa no lo tiene más fácil en la vida. Pues que prueben a ser feos, es que ya lo tienen todo ganado. ¿Para qué necesitan hablar? ¿Para qué necesitan leer? ¿Para qué necesitan ir al teatro? ¿Para qué creéis que yo me he formado tanto? Yo la verdad es que prefiero haber sido muy del montón siendo jovencito. Me gusta mucho ver a gente que ha sido muy guapa de joven, porque luego con los años los veo hechos unas ruinas. Estos que han tocado el cielo sí que lo van a pasar mal. Y pienso que se jodan. Los burros de Fortunato, un podcast de Jorge Javier Vázquez. Muy buenas. Hoy por fin hemos podido descubrir de qué y cómo iba a ser el podcast de Jorge Javier, los burros de Fortunato. Bien, estoy segura que todas y todos lo habéis visto. Y hacer un resumen, pues tampoco. Así que os cuento un poco mi opinión. Bien, lo primero y más apreciable, el escenario que se ha montado o le han montado. Mucho terciopelo, todas las paredes formadas por cortinas al más estilo teatral, candelabros y un cuadro estilo rococo con la imagen de su burro. Bien, los burros de hoy han sido Juan Sanguino, Isabel Vázquez, Paloma Rando y el burro invitado especial Íñigo Rejón, que me ha parecido muy apropiado, ya que la censura de las políticas de izquierdas están a la orden del día. Bien, os cuento un poquito quiénes son los componentes y tertulianos del podcast. Juan Sanguino es periodista. Es sobre todo conocido por sus artículos en el diario El País, sobre cultura popular. También ha escrito dos libros, uno titulado Britney One More Time y el otro se titula Cómo hemos cambiado. Isabel Vázquez es guionista, presentadora, profesora y crítica de series. Es licenciada en Ciencias de Información y máster en Escritura Creativa por la Complutense de Madrid. Desde luego, la extremeña es de lo más interesante. Y Paloma Rando no se queda atrás. Es redactora, columnista y guionista de televisión. Ha trabajado en grandes series y goza de un sentido del humor envidiable. Bien, lo primero que tengo que decir me ha parecido muy corto. Supongo que habrá sido porque me ha gustado. Muy dinámico. Y por mucho que la gente pensara que el formato iba a ser una continuidad de lo que nos tiene acostumbrados Jorge Javier, yo ya me imaginaba que no. No hubiera tenido ningún sentido. Y al ver que el invitado era rejón, pues me ha hecho mucha gracia. Sobre todo cuando han tocado un poco temas de salseo. El rejón, mientras hablaban de anécdotas, poesía y demás, se le veía fluido. Pero cuando han sacado temas de Eurovisión o la Presley, el pobre no sabía ni de lo que estaban hablando. La verdad que esa situación me ha gustado. También ha estado muy entretenido escuchar cómo personas tan diferentes se tomaban las críticas y los linchamientos en redes de una forma tan dispar. No ha faltado el sentido del humor. Jorge Javier ha estado de 10, como siempre. Lo mejor es la libertad de expresión de Jorge, que pueda hablar de lo que quiera con quien quiera y como quiera. Para mí ha sido un muy buen estreno y le auguro un gran y largo futuro. Recomendable 100%. Si no lo habéis visto, verlo. No os cuento nada más, porque ya lo habréis visto y si no, así no os hago spoiler. ¡Qué ganas de más!